Guillermo Buitrago Guillermo Buitrago nació el 1 de abril de 1920 Todos sabemos que murió el 19 de abril de 1949 Él era hijo de Roberto Buitrago Muñoz Y la señora Teresa Mercedes Enrique de Laos Roberto era oriundo de Marimilla, Antioquia Esta es una región que queda allá al oriente antioqueño Conocida por fabricación de tiples y guitarras Es el gran difusor de la música del mandalena grande Pero yo diría que es algo más Es algo más importante Un aglutinador de ritmos dispersos Que antes de él se conocían como puya, merengue, zones Buitrago digamos que es una solución, una síntesis Buitrago logra conjugar dos movimientos musicales Que son muy importantes Y por eso su singularidad Y yo pienso que por eso él tuvo la posibilidad De hacer como músico costeño Con canciones que eran tan típicamente regionales Penetrar al interior del país Con mucho éxito y quedarse para siempre Radica en que fue la primera figura Que internacionalmente dio a conocer la música costeña Porque es que la obra de él no solamente se escucha aquí Trasciende nuestras fronteras Hace mucho eco en México Inclusive es llevado material hasta Cuba Guillermo Buitrago inició su gestudio En el colegio adventista De la ciudad de Ciénaga Regentado en aquella época Por una señora de apellido Quiñones Que quedaba diagonal Donde vivía la persona que con el tiempo sería El compadre amado Que fue Eliodoro X Miranda De eso hacíamos muchas parrandas De eso nos venía Una vez amanecimos de comprar Eliodoro De eso nos fuimos como a las 3 de la tarde Y empezamos a tomar tragos Pero Buitrago era un tipo de cheverón sabrosón Para tomar Y yo nunca jamás me vivía borracho Entonces el compadre Adoro Amanecimos Y al día siguiente a las 10 Por ahí nos hizo una picada Y entonces Buitrago me contaba Que dice No, bobea, yo me dormí en mis dedos Porque ahí se ponía a hacer su suelito En el año 47 Comienza a grabar en Disco Fuentes Y la primera grabación Que él realiza para la etiqueta Fuentes Es el compadre Eliodoro Entonces muchas personas Que no conocen las grabaciones de Bebeón Insisten que el primero fue Compa Eliodoro Pero ya él tenía una serie de grabaciones Con anterioridad Allí en mi tierra hay mucha chaburita Ay, como son, como son de primavera No, como son, como son de primavera Ay, como son, como son de primavera Ay, probable son, padre son una liecita Ay, mogadilla son la seana ¡Adiós! Cuando yo bailo a toda una cenadera, siento una cosa muy rara y muy sabrosa Cuando yo bailo a toda una cenadera, siento una cosa muy rara y muy sabrosa Pionero por haber llevado la música folclórica colombiana al ámbito discográfico Guillermo Buitrago sacó a la luz páginas poéticas que con el tránsito del tiempo habrían de convertirse en referentes clásicos del pentagrama nacional Él fue definitivamente el precursor de la música vallenata Sacó al anonimato a muchos compositores en aquella época, pues, ilustres desconocidos Hoy gozan de mucha fama, pero los dio a conocer grabándole sus interpretaciones Como por ejemplo a Rafael Escalona, le graba el bachiller, le graba el testamento, le graba la malle Le graba el perro de pavalló, a don Tobas le grabó la víspera de año nuevo, la carta muchacha patillalera y la cita A Pacho Rada le grabó Pacho y Abrán, a Abel Antonio Villa le grabó Cinco Noches de Velorio, al viejo Emiliano le grabó la famosa gota fría A Lorenzo Morales le grabó Zorro Chucho, Marimonda y Maco Y en fin, los dio a conocer en aquella época grabándole sus canciones Y en lo que compete a nuestros grandes compositores, como fue Rafael Escalona, Tobias Enrique Pumarejo, Emiliano Zuleta Los hizo conocer mucho antes de lo que ellos hubieran imaginado Ellos hoy día tendrían la misma grandeza que tienen Pero se hubieran demorado unos años, varios años, en llegar a ser conocidos y mostrar su obra Si Guillermo Buitrago no se ocupa de ella Inicialmente, él fue intérprete de boleros, de rancheras, él tocaba tangos y música pues que no tenía que ver nada con la música costeña Y a partir del año 38, él se encuentra con la música costeña y comienza a incursionar en eso Él realizó en el año 44 sus primeras grabaciones para la etiqueta Odeón Buitrago recogía propaganda en toda la zona bananera Que en ese tiempo era la plata tan bajita, no sería de 150 pesos, no sé, una vaina por ahí Y en Ciénaga, en toda la zona Y hacían los programas los domingos, esos eran de 12 a 1 Hacíamos los dos los programas, duramos un año Y hicimos después muchas giras pero a duetos Después fue cuando Buitrago me propuso ir a Barranquilla Y vamos a Barranquilla y no, pero necesitamos unas maracas Y entonces no, maracas no, vamos a adaptar mejor la huacharaca a la guitarra Y nosotros fuimos los que adaptamos la huacharaca a la guitarra para que todo el mundo lo sepa Podemos decir que Guillermo Buitrago fue el que inició en aquellos tiempos las propagandas cantadas Es decir, él se adelantó en 50 años Entonces Buitrago conocía a la gente A los músicos importantes, a los juglares inicialmente, a los trovadores después De tal manera que la influencia era evidente Además Buitrago viajó a estas poblaciones Buitrago se internó, se fue hasta Urumita, hasta Manaure Valledupar, La Paz, Villanueva O sea, el emporio de los grandes compositores Y en esos viajes tan importantes él conoció la música Las grandes canciones Por ejemplo, adentó a Tobias Enrique Pumarejo con unas obras tan importantes Como El alazanito, como La carta, como La cita, como La historia de año nuevo Por Dios, canciones que son tesoros musicales Y él, digamos que se iba cargado con esas canciones Él llevaba en su equipaje esos cantos y se los traía para acá Bueno, mucho éxito, todo, yo grabé todo eso, la víspera de año nuevo El compadre Leodoro, La Araña Inclusive yo le insinuaba muchos arreglos a Buitrago también Hacíamos una llave increíble, sí La música de Buitrago logra tener aceptación Es decir, en base a puro talento Prácticamente en esa época no habían esas campañas publicitarias Ni había televisión, ni habían esos medios pues de difusión que hay hoy en día Eso fue a base de puro talento